¡Claro, Nana! ¡Menudo personajazo! ¡Habramos personajes, Nacho! Todo el inicio de... Por eso soy tan fan de la introducción, cuando introducen a la familia, ¿no? Y Nana es la responsable del cuidado de los niños. Eso me parece graciosísimo. Es la que se encarga del orden. De hecho, está vestida con esa cosa. Tiene una especie de copia. Sí, es como una copia. Tengan ganas de tener... Cuando la ves, digo, joder, me encantaría tener un perro como ella. Sí, es verdad. Perro criado, que lo llaman. Que luego el padre le dice, tú no eres un criado, eres un perro. Pero en realidad, al principio, en la introducción te lo presentan como un perro criado, ¿sabes? Sí, sí, sí. Si vamos a entrar ya así directamente en personajes, entremos ahí. Esos pobres niños están desatendidos. A esos pobres niños le cuida una perra. Porque los niños están arriba en el desván, jugando, que igual se pueden sacar un ojo y la perra es la que les hace la cama, les pone esto. Les sirve un tónico. Que eso es algo como... En los años 50, ¿no? El tónico para el niño, pero ¿eso qué es? Es que eso, al parecer... Bueno, claro, yo soy un poco joven para esto, pero al parecer era bastante habitual que los niños, para ir a dormir, le dieran un poquito de zarabito y así duermen mejor. A mí les daban aceite de ricino. ¡Hostia! Aceite de ricino. Eso todas las noches. Entonces, exactamente, ¿para qué servía el aceite de ricino? Pues para cosas riquísimas. Ahora te lo dan una perra, no puede... Entonces, claro, ¿qué pasa? Estos niños, pues, hombre, querrían mucho a ese perro, pero tendrían que tener alguna carencia. O sea, querrían unos padres. Pero es que llega a tal punto en la película que vamos a oír... Vamos a ver cómo describe el pequeño Miguel a su madre. Vamos a ver cómo lo describe en la película. A su madre. A su madre. A su madre. A su madre. Sí, 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 sí. No habrás olvidado a nuestra mamacita. Tenía unas orejotas así y un vestido con muchos pelos. No, no, Miguel. Esa era nana. Esa era nana. Claro, el niño está describiendo a su madre como la perra. Ha confundido a su madre con la perra. Con un abrigo de muchos pelos. Claro, claro, claro. Tiene sentido porque le cuidaban todos. Tiene tantísimo sentido que si te paras a pensar, la otra figura paterna era, lógicamente, el padre. Pero yo no recordaba al padre tan hijo de la gran puta. Menudo pedazo de desquiciado y cabrón. Y es que tenía para todos. Era un cabronazo. Tenemos imágenes también del padre. Pero luego se suaviza bastante. Sí, luego. Es como la imagen. Puede ser que sí. Tirana y luego con la perra que la expulsa. Fíjate que me da como cierta ternura el padre que quiere imponer su autoridad y no puede porque nadie le hace caso en esa familia. Es que no le hace caso a nadie. Nadie, nadie, nadie. Absolutamente nadie. Y las tiene con la mujer, las tiene con los hijos, con la perra que se lleva a la perra y la baja y con una carita ahí. Pero el padre, el padre, es asqueroso, tío. Un desquiciado. Un desquiciado. Y además que todo lo único que quiere es quitarle la ilusión a los niños por Peter Pan. Que los niños disfruten con Peter Pan. Déjale soñar. Claro, hombre. Y meter en un buen lío porque quiere quitar a Wendy de dormir con los hermanos. Ya es mayor, no sé qué. Lleva a Nana a la puta calle. Sí, sí, sí. Fatal. El padre. Yo no lo recordaba tan imbécil, ¿eh? Y un matrimonio al más puro estilo inicios de siglo, ¿eh? Horrible. Él quiere poner orden en la casa. Y a la mujer la trata como la mierda, ¿eh? Sí, sí, sí. Para empezar, lo primero que le dices es que si no encuentro mis botones a la fiesta no vamos. Es como, bueno, pues no vas tú. Pero a ver, mañana te digo en la oficina. Es que encima no voy yo, pero a ver qué digo. Sí, que sí. Grande oro, sí, sí. Botones de oro. Y luego cuando se están yendo a la fiesta que le imita de muy malas maneras. Cuando dice, los niños solo están como disfrutando con Peter Pan y él, le empieza a imitar ahí como... Que sí, que sí. Lo de hay Jorge que le dice ¡Ay, Jorge! Y él ¡Ay, Jorge! ¡Ay, Jorge! Pero serás cabrón que es tu mujer, imbécil. No, 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 no. Brutal, brutal. ¿Estamos? Es terrorífico. Y tirando mucho de secundarios porque no estamos yendo a los protagonistas. Sí, porque la película va de Peter Pan y Campanilla, ¿sabes? Claro. El padre es un personaje de reparto completamente. Peter Pan, vamos. Total. Peter Pan. Pero es dulísimo el personaje del padre, ¿eh? Sí, a mí me encanta. Es que es como un villano suave. Sí. Tiene unos cuantos, ¿eh? Un villano suave. Entre el padre, por supuesto, el Capitán Garcio. Sí. Por supuesto, también el cocodrilo será el villano del villano también, ¿no? Estamos hablando de caídicos. Títesis. Claro. Pero, y luego los protagonistas, que se supone que son los buenos, para mí no son los buenos porque... Bueno, Campanilla tiene un momento ahí... Malvado. Campanilla es la risa. A mí es muy cabrona, pero me parece la risa, me parece la más chula del lugar. Me parece que... Tiene unas ideas muy claras. Así para empezar, ya para empezar es la que da a los poderes. O sea, nadie es nadie allí sin Campanilla. O Campanita. O Campanita. Eso me da mucha rabia. Pero ya van como le salen de los cojones. O sea, aclárate, pero son sus polvos lo que hace la movida, Pero mira la que chula. Dice, oye, que a lo mejor te desterramos. Y ella dice, mira, mira la gestualidad de ella. Sí, mira, que te den por ahí. Que me la sudas. Que me la sudas, Peter, que por aquí... Y dice, oye, pero que es que podías haber hecho daño a Wendy. Y le dice, y pone una cara y dice, sí, sí, claro, podría haberle hecho daño. Es graciosísima, me parece que es... Sí, creo que tiene tres más que Peter Pan o cuatro o algo así. Entonces tendrá catorce. Si Peter Pan tiene diez, catorce, ¿no? Yo no sé. Peter Pan. No sabemos. Es que Peter Pan luego habrá que hablar. No me parece muy clara la edad. Desde luego nadie... Desde luego nadie... Era como adolescente, ¿no? Sí, puede parecer un poco así. Nadie lo dice, pero el padre me hace mucha gracia, porque en este momento dice, el Capitán Pan y el Peter Garfio se empieza a liar. Se empieza a liar. Que como cosa curiosa, en la película, la voz del Capitán Garfio la pone el mismo actor que se la pone al padre. Y eso es algo que es que se ha hecho muchísimo en la obra de teatro. Siempre que se representaba... El mismo actor. El mismo actor que hacía del padre es el que hacía de Capitán Garfio. Un Jumanji. Un Jumanji de la vida. Un Jumanji en toda regla. Me encanta, me encanta. De ahí viene. No coinciden nunca. No, claro. No se ha confirmado que sea una metáfora, que es que el Capitán Garfio representa al padre de Wendy, pero es cierto que, no sé si para ahorrar en actores, es lo que se hace, que a veces un actor en un teatro hace varios papeles, pues se ha hecho muchas veces, pero incluso también en películas. En esta película que tengo aquí se hizo que era Jason y Isaac, el bueno de Lucius Malfoy, era el padre y... Y el Espíritu Santo. Qué bonito. No, no, precioso. Y Campanilla. Bueno, tiene su lado bueno, pero también es verdaderamente rencorosa y vengativa. Sí, una hija de la gran puta. Es una mala... Es un lado chungo chungo. Es que podía haber matado a Wendy. Es una mala perra. Es una mala perra. Y no le importa en absoluto. O sea, quiero decir, de hecho está como enamorada de Peter Pan, está muy celosa todo el rato. Es un bichito muy tóxico, ¿eh? Es un bichito tóxico. Ah, importantísimo, personajes. Esta gente eran elfos, duendes, son duendes, ¿no? Pero yo de pequeño decía, pero es un humano. Campanilla sabe que no es humana, pero Peter Pan parece un humano. Pero tiene orejas muy raras. Es un duende. Ay, ay, ay. Eso es un poco relativo. Es un poco extraño. Debe ser una especie de rarillazo. Debe ser una especie de rarillazo. Y no es un humano. Debe ser una especie de rarillazo. Para el mundo.